Así que el turno para Carlos Muñoz, comencebles en cuatro oportunidades. Fenomenal el bat, conecta sólido por todo el jardín derecho. Carlos Muñoz la destruye, la despide, le dice adiós en la primera entrada. Carlos Muñoz con cuadrangular de tres carreras por delante a Jeremia Espineda al igual que Edson García. Y en un parpadeo, en un 2 por 3 literal, Venados de Mazatlán toma la ventaja, tres carreras por cero en esta parte alta de la primera entrada. ¡Qué clase de tablazo por todo el jardín derecho! A diez remulcados en lo que va de la campaña. Aquí Muñoz va a responder por segunda ocasión en el encuentro. Y va a traer la sexta para el equipo de los Venados de Mazatlán. Produce su cuarta de la noche, sale rápidamente Roberto. Vendrá a enfrentar a Carlos Muñoz. La primera base está desocupada, vamos a ver si vienen con él. Sí, aquí conecta y va a producir. Esa pelota está bañando a Dariel Álvarez. Va a anotar Alex Lidi, va a anotar sin problemas también Jeremia Espineda. Y hasta segunda está llegando Carlos Muñoz. No hay quien lo pare. Cuadrangular sencillo y doble. El día de hoy necesita solo. Un par de cuadrangulares para Carlos Muñoz. Se prepara Grand Sides enfrentando a Carlos Muñoz. Conecta Batazo que va de gita terreno del jardín izquierdo. Carrera producida sin problema alguno. Edson García cruza el plato y los Venados de Mazatlán toman la ventaja. Tres carreras a dos. Y a la vez se colocan a tres outs de la victoria. De nuevo los problemas para Grand Sides.